No es el abogado, ¿eh? No, no es el abogado, claro. Si yo voy ahí a donde la peluquería, conmigo va a tener poco trabajo. Tiene poco trabajo. Claro, va a tener poco trabajo conmigo. Bien, Gustavo Morales, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen antes que nada, buen día. Muchas gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia de América de Tucumán. Bueno, ¿cómo se prepara para el verano? Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando para esperar el turismo. Yo creo que por todo lo que pasó, tema pandemia, creo que el turismo va a elegir los valles, así que dentro de todo nos estamos preparando. Estamos trabajando en tratando de solucionar lo que es el tema de agua potable. Estamos trabajando... Es un problema común en la zona, ¿no? El tema del agua... Es un problema común, creo, en todos los valles, de lo que es Tafil, Moyar, Amay, Chacolodol Valle. Así que estamos trabajando para dar una solución y, bueno, cabe aclarar que, bueno, que estamos hace un año y medio en nuestra gestión. Sabemos por todo lo que hemos pasado en esta pequeña experiencia. Hemos pasado por, bueno, por una pandemia donde los valles se han subdividido. Nosotros siempre, lo que es Pueblo de Colol Valle, hemos dependido de provincias vecinas, como Santa María Catamarca, Cafayate, Salta. No tanto de Tucumán, los tucumanos, ¿por qué eso? Porque, bueno, nosotros sabemos que por razones de distancia. Estamos muy lejos de lo que es parte de la localidad de Tafil Valle. Estamos a 90 kilómetros y siempre estamos mucho más cerca de lo que es la provincia vecina. Pero, sin embargo, estamos trabajando para dar una solución con las necesidades básicas. Hace unos meses atrás tuvimos la suerte de inaugurar un cajero automático, que también era un problema para el cobro, para aquellas personas que tienen una tarjeta. Así que, por razones de pandemia, no podíamos pasar a las provincias vecinas. Así que, gracias a Dios, con la compañía del gobierno, en ese momento con el doctor Juan Manzur, con el ministro Miguel Acevedo, hicimos posible de gestionar un cajero y hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Bien, ¿qué va a mostrar Colarado en esta temporada? ¿En qué se va a trabajar, más allá de estos problemas de infraestructura que me estás diciendo, para atraer al turista? Bueno, sabemos que nosotros tenemos en la localidad uno de los faros más importantes, que es la ruina de Quilme, ¿no? Sí. Donde todo el mundo que llega al noroeste argentino, más a la provincia de Tucumán, quiere conocer la ruina de Quilme. Sabemos que nos estamos preparando y nos estamos activando para recibir todo lo que es el turismo. Sí. Sabemos que también estamos trabajando con respecto a lo que es la parte de casas que van a ofrecer albergue. Estamos trabajando para reactivar la parte de los comedores y, bueno, nosotros acondicionamos los caminos, que en el verano generalmente tenemos algunos inconvenientes por las precipitaciones y los ríos que crecen en los valles. Bien. Y políticamente estabas alineado con Juan Manzur. Sí, políticamente estaba alineado con el gobernador, así que me debía. Por cuestiones también de, más allá de todo, como yo siempre dije de principio, porque cabe aclarar que yo soy docente, nunca estuve en lo que era una militancia, nunca estuve en un partido político. Lo nuestro, tanto de Manuel como yo, fue un desafío. Un desafío donde queremos que Colalado del Valle tenga su impronta, Colalado del Valle tenga un sentido de pertenencia y que Colalado del Valle tenga una calidad de vida para los habitantes y tengamos la posibilidad también de ofrecer al turista. ¿Cuántos habitantes tiene Colalado? Tenemos 2.200 habitantes en una jurisdicción bastante dispersa, porque tenemos 14 bases que están en una distancia de 7 kilómetros, 14 kilómetros. y bueno, y hace una sociedad que está bastante dispersa, digamos. Y todos tienen la posibilidad y estamos trabajando para llevar una solución a toda la localidad. ¿Y depende económicamente de lo que le asista a la provincia? Totalmente, dependemos de una coparticipación que nos da el Ministerio del Interior, ya que nosotros somos una comuna de tercera categoría, donde no tenemos otro ingreso que la coparticipación. O sea, el tema de impuestos está un poquitito relegado, donde seguramente iremos trabajando a futuro. ¿La recaudación está baja? Totalmente, totalmente. Pero sin embargo, más allá de todo, hemos dado algunas respuestas, a pesar de todo el bien en contra que hemos tenido, por lo menos en nuestra gestión, por todo lo que pasó. ¿Sos optimista para lo que viene? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga. Entonces soy un optimista. Soy un optimista, creo en la política actual, creo en el bienestar de la provincia de Tucumán y más, yo creo en tratar de sacar adelante una sociedad que hace muchísimo tiempo está en su letardo y queremos llevar la mayor solución posible para lo que lee Colo del Valle. Bueno, y la gente en Colalago espera al turista, está ansiosa por el verano, porque también es un medio de vida, porque tenés el vecino que te prepara, que se lleva en la ruta, tenés o en los puestos que te venden mollo, empanadilla, todo. Tengo pequeñas familias que subsisten de eso también. Totalmente, totalmente. De los dulces artesanales. El turismo es lo que nos da la posibilidad de que la economía en el pueblo tenga la posibilidad de ser sustentable. Sabemos que hay personas que, en el caso de Loclea del Pichao, que viven de la venta de la nuez, de la venta de los dulces artesanales. Colalago del Valle hoy ofrece también la ruta del vino, donde tenemos uno de los mejores vinos que está compitiendo con Cafayate, que también es una localidad donde es muy fuerte en la parte de producción de vino y todo lo que conlleva la parte de las artesanías también. Así que dentro de todo, y también de aquellas personas que... Nos gustan los vinos de altura. Sí, la verdad que últimamente están siendo premiados en la localidad de Mendoza, así que dentro de todo están compitiendo ya con grandes firmas y dentro de todo la localidad de Colalago del Valle está teniendo algunos premios y son muy importantes para la localidad. Gustavo, ni hablar de los pateros, ¿no? No, bueno, los pateros son marcas registradas. Sabemos que los mejores pateros salen de la localidad de Colalago del Valle y así que bueno, dentro de todo lo lindo es que más allá de que el turista va a visitar y yo siempre digo que tenemos algo privilegiado en los valles que es el clima y la tranquilidad y hoy la sociedad busca tranquilidad después de todo lo que pasó. ¿Tienen previsto un lanzamiento de temporada, una presentación acá en turismo para atraer a visitantes? Nosotros ya estamos trabajando, estamos buscando los recursos económicos. Sabemos que la palabra se llama activación después de mucho tiempo de no haber ejecutado, por ejemplo, la fiesta de la Antigal. Estamos trabajando. Si Dios quiere, seguramente para el verano falta, pero si tenemos que trabajar con un protocolo, lo vamos a hacer. Sabemos que todavía esto no terminó, nos tenemos que resguardar de la pandemia. Así que estamos preparados como para tratar de ir trabajando y darle lo mejor al turista y que se sienta lo más cómodo posible en el pueblo. Muy bien, Gustavo, gracias por la visita. Si querés algo que agregar, Juan, ¿tenés una consulta? Hola, ¿cuántas camas disponibles tiene Colalado del Valle? ¿Cuántas son las plazas? Bueno, hoy no disponemos de gran cantidad de plazas. Hay que ser un poco sincero en esto. Sabemos que estamos trabajando para restaurar. Hoy tenemos una hostería de Colalado del Valle que necesita una urgente restauración, donde ahí disponemos de 11 habitaciones, en un promedio de 4 camas por habitación. Y hoy lo que ofrece Colalado del Valle son hostales. Ya veo un promedio de 50 a 100 camas dentro de lo que es la localidad, porque eso se transmite lo que es Colalado del Valle. El Pichao, que también tiene hostales. Del Colalado se va al Pichao. Exactamente. Hay mucha gente que hoy en día está trabajando ya en lo que es ofrecimiento de hospedaje en las localidades. Y también lo está... No vendría más gestionado una hostería, ¿no? No, no, ya la tenemos. La tenemos a la hostería. Bueno, otra. A ver, la de Tafis Viejo la dejaron impecable. Sí, sí. La verdad que... Habría que hacer la gestión parecida. Estamos haciendo la gestión. Creo que estamos trabajando con el ente Turismo. Hablé con Sebastián Llovelina. Está el proyecto en camino. Tenemos que buscar los recursos económicos para hacer la restauración de la hostería de Colalado del Valle. También estamos trabajando y eso también va a ser muy importante para la localidad de una terminal de colectivo. Claro. Para la localidad de Colalado del Valle. Eso ya lo tenemos prácticamente... ¿Cuántas líneas hay? ¿Una sola que es a Conquija? Tenemos una sola línea de la Conquija y tenemos otra línea que es... En esos tiempos se llamaba La Empresa del Indio y es Flechabú que hace el recorrido de Cafayete Santa María a Santa María de Cafayete. Claro. Antiguamente era La Empresa del Indio. Exactamente. Y después de Flechabú compró todo el país. Exactamente. Compró todo el país. Esta es la verdad. Ya todo es Flechabú. Salvo la excepción. Pero más allá de todo... ¿Cómo está el servicio? ¿Bien? Dentro de todo el servicio está bien. Se está restaurando todo porque esto recién se está activando después de todo lo que pasó. Se está reactivando y sabemos que este fin de semana que pasó tuvimos una mayor cantidad de visitantes de turismo que se lo vio en el grueso de la ruta 40 y todo lo que hace la zona de los valles. La verdad que cualquier cantidad de gente. Muy bien. Perfecto. Gustavo, ahora sí te despedimos. Muchísimas gracias por la visita y a disposición. La verdad que muy agradecido por la invitación y agradecido a la plana política que nos acompaña al interior del interior y muy agradecido al gobernador Juan Mazur que hoy está transitando creo que un desafío muy grande de lo que es la parte de Nación y muy agradecido al ministro del interior Miguel Azevedo que realmente nos está acompañando con todo el esfuerzo y con todo el sacrificio así que muy agradecido y a todos aquellos que nos quieran acompañar en este desafío muy lindo que es despertar a un elefante dormido que se llama Corredor del Valle. No te voy a agradecer a Jaldo que está ahí ahora. No, no, seguramente le deseamos lo mejor. No te olvides de Jaldo. No te olvides de Jaldo.